Tenemos un triángulo formado por tres rectas con una disposición cualquiera y prolongamos los lados del triángulo. Bueno, pues nos piden primero hacer las circunferencias tangentes en cada uno de los extremos, formado siempre por tres lados o por la prolongación. Por los tres lados sería esto, esto sería por la prolongación de dos y uno de ellos. Bueno, lógicamente, la circunferencia que es tangente aquí en el interior la podemos obtener al hacer la bisectriz de estas dos líneas, la bisectriz de estas dos y de estas dos. La intersección de las bisectrices me determina aquí el centro de las circunferencias que es tangente a las tres líneas. Bueno, nos acercamos un poco. Y ahora con precisión puedo hacer una perpendicular a una de las rectas. Cojo esto como radio y ya puedo hacer la circunferencia que es tangente a las tres. Bueno, esto para hacer la circunferencia interior, tangente a las tres líneas. Y ahora tengo, en este caso puedo hacerlo porque tengo tres. Aquí no tendría sentido porque la bisectriz, que es la continuación de esta, sería tal que podría hacer una tangente de estas dos cogiendo un punto cualquiera, podría coger otro punto. Tendría lo mismo haciéndola perpendicular, tengo el radio de esta circunferencia. O sea que en este caso cabrían infinitas circunferencias, que sean tangentes a las dos. Todas las que tengan aquí el centro van a ser tangentes siempre a estas dos. Bueno, no pasa lo mismo cuando tengo tres líneas. Entonces lo mismo, hago la bisectriz, hago la bisectriz y tengo el centro para esta circunferencia. Prolongo esta bisectriz, hago aquí la bisectriz. Sabemos que la bisectriz es la recta que deja ángulos iguales respecto a estas dos. Y bueno, la forma de hacerlo, lo decimos rápido, tenemos dos líneas que se cortan. Entonces hago centro con el compás, hago una circunferencia, me corta aquí en dos puntos. Y ahora cojo pues mismo esta medida y hago un arco con esa medida. Y lo mismo, he cogido esta medida A para hacer este arco. Pues vuelvo a coger esa misma medida que es esta y hago otro arco también. Vamos a ponerlo aquí así. Entonces la intersección de los dos arcos me determina, hay un punto, la intersección de un arco con el otro, que junto con este me define la línea que deja un ángulo aquí igual que otro. Bueno, pues esa es la bisectriz. Y esto es lo que estamos haciendo en cada esquina, prolongamos aquí esta línea y prolongamos esta. Y la intersección de esta y esta nos determina aquí el centro de la circunferencia tangente a las tres líneas. Bueno, aquí tengo otra circunferencia. Aquí tendría la siguiente. Y ahora hago la perpendicular, cojo este radio y hago esta circunferencia. Si está bien dibujado, pues sería una circunferencia tangente a las tres líneas. Bueno, imaginando que estén las tres, está lo mismo, tangente a las tres. Que estén ya hechas las tres circunferencias exteriores y la interior, ahora se nos pide otra cuestión. Bueno, si unimos ahora, si hacemos el triángulo que pasa por la circunferencia inscrita y las interiores, vamos a hacerlo, por ejemplo, esta la uno con esta, los centros de las circunferencias, los uno mediante rectas, tengo aquí estas tres líneas. Y cojo el punto medio de esta línea. Ahora cojo el punto medio de esta. Y por último cojo el punto medio de este segmento. Bueno, tengo ahí ya tres puntos. Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a hacer en otro color, con estas dos. Pues hago la línea que pasa por ellas. Y cojo el punto medio, más o menos por aquí. Hago lo mismo con esto. Y cojo también el punto medio. Bueno, más o menos por aquí. Y por último, uno este punto con este. Y cojo también el punto medio. Bueno, pues ahora simplemente... Me dicen que haga una circunferencia que pase por todos esos puntos medios. Entonces, lo primero que nos plantearemos es si eso es posible. Pero hay un teorema, el teorema de Mention, que demuestra que efectivamente, si yo cojo ahora, por ejemplo, aquí hago un segmento y aquí otro, hago las mediatrices de ambos, tengo aquí el centro de una circunferencia que pasa por todos los puntos, que eran los puntos medios de las uniones entre centros. O sea, por todos estos puntos pasaría una circunferencia. Bueno, pero me dicen que al mismo tiempo esa circunferencia que tengo que hacer debe pasar por estos tres puntos. Necesariamente cuando tengo tres puntos ya la circunferencia está determinada, ¿no? Pero el teorema también me demuestra que la circunferencia que voy a construir es tal que va a pasar también por estos tres puntos. Entonces, simplemente, el ejercicio se podría plantear en estos términos, ya que el que lo construya ya ve que le sale directamente. Es hacer una circunferencia que sea circunscrita a este triángulo, porque vemos que pasa por esos puntos, por tanto, es circunscrita a ese triángulo, y que al mismo tiempo pase por los puntos medios de los segmentos que unen centros de la circunferencia. Podríamos comprobar que esto siempre se da. Por lo tanto, el ejercicio parece sencillo, trivial, pero si sabemos el teorema ya directamente cogemos los datos y lo hacemos, sin más. Si no, pues a lo mejor se intenta investigar por otro lado y se intenta sacarlo y no sale. Pero bueno, si seguimos los pasos, pues sale siempre.